Y yo la admiro más Nuestro amor ya no puede ser este amor Ya que fue tan lindo este amor Hoy está deshecho por tu culpa Sé tu amor porque tú quisiste Nunca di motivos a tu decisión Y me dejarás por tu amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy sufro con ella tú no estás Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tanto que sufro de amor Y yo te pedí Todo lo más bello de mi amor Entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma Y todo mi corazón Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debe a mí Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debe a mí Este es Este es el DJ Plus Y pensar que no tengo sus besos A pensar que me muero por ella A pensar que me muero por ella Solo me conformo con verla Sabiendo que no puedo tenerla Mientras se le llena su cariño Yo me muero por su caminar Y mi amor es correspondido El pecado no puede fallar Y yo la quiero más La adoro más Esta es mi amor Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Y yo me muero por ella Y yo me muero por ella Yo sin tu amor Me volvería loco Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me ha faltado tu amor Este es el DJ Plus ¡Adiós mío! ¡Eh! ¡Volvió el merengue! Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo que después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo sí te amaba ya Estas son cosas que pasan Y es el tiempo que después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si fueras para mí El mundo gira y gira Y cuando huires sigo Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde algo es vital Aunque es el final Y el comienzo para mí Jamás podré olvidar ¡Suscríbete al canal!